¿Quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Y este portal es para alguien nuevo, amoroso, ¡Eric! ¡Yeah! ¡A la ley! ¡Mi Carmen, adorada! Oye, tengo que decir algo. Daniela, gobiérnate, ya no más te falta hacer... ¡Tin, tin! ¡Ah! O sea, ya, gobiérnate, por Dios. Y Eric, es tu primer portal, qué gusto. Estás buscando una mujer sincera, extrovertida, que le gusten los niños, muy importante, porque eres el mejor papá que conozco, ¿eh? Sí. Gracias. O sea que, ojo, muchachos. Y ahora sí, Eric, y aquí está... tu flechada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Kelly! ¡Vueltecita y todo! ¿Sí? Eric, preguntas para Kelly. Pregunta número uno y muy importante. Vámonos directo al grano. Como sabes, soy papá soltero. Entonces, ¿tú qué pensarías si algún día quisiéramos salir, pero, pues obviamente no podría por la nena? Entonces, te diría, no sé, quedémonos a ver películas o voy con la nena. Bueno, de hecho, yo vine por ti porque a mí me encantan los niños y pues creo que no sería un problema. Muy bien. Muy bien. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Otra pregunta. Si saliéramos de cita, por ejemplo, hoy, ¿a dónde querrías ir y por qué? Mira, si saliéramos hoy de cita, me gustaría ir, no sé, al cine. Mira, yo sé que tú traes a tu bebé casi siempre, o si no es que siempre. Pero ahorita la acabo de ver y me gustaría que ella fuera con nosotros. O sea, no hay problema. Me encantó esa respuesta. Oye, Kelly, ya no te pondría celosa por Sabrina, ¿verdad? Yo creo que lo que pasó, pasó, ¿no? Eso ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya quedó atrás. Bueno, Mario. Hola. En muchas familias como que no es visto, no es bien visto el estereotipo de como chico malo. A mi gusto no le veo nada malo. En tu familia, ¿cómo lo ves? ¿Creen que lo aceptarían con esa imagen? Mira, en mi familia lo más importante es que me traten bien y que me respeten, no importa su físico. Buena familia, en Calci. Eso. ¿Levantamos portal, Eric? Levantamos portal. Venga. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué bonitos ojos tiene Kelly? Sí, muy bonitos. ¿Tenemos cita? Tenemos cita. ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Me parece muy bien que estén rompiendo estereotipos, ¿no? Lo vemos rudo y es un bombón el señor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!